Para ser leída con, los, samurái, de Caleb Belkin mayor que las dos semanas pasadas estuve en Japón. No encontré un bote de basura en la vía pública, en terminales de tren, ni en restaurantes. Las calles parecían un quirófano. Supuse que se trataba de una campaña radical cuyo fin no iba a entender, pero conforme pasaron los días encontré algo más sorprendente. Que la ausencia de basureros, la gente allá parece no hacer basura. Esto no solo representó un choque cultural, sino... Que me obligó a guardar envolturas de dulces, buenísimos, y notas de consumo en las bolsas, donde probablemente tendría que... Residir el desperdicio personal. Foto, japonandumor.com y también, opinión, breve diccionario del desabasto. Todo el mundo produce cada vez más basura. Somos una... fábrica de desechos y de indolencia. De acuerdo con el reporte del Banco Mundial, los desechos 2,0, un panorama mundial. De la gestión de desechos sólidos hasta 2050, la basura generada por quienes habitamos este planeta alcanzó en 2016, los... 2.000 millones de toneladas. Para acercar esta cifra, piensa que un elefante asiático ronda las 5 toneladas. En 2016... Creamos el equivalente a 400 millones de elefantes solo en peso de basura. Ensuciar el lugar que habitamos nos tiene. Sin cuidado y muestra de ello es que la proyección para 2050, misma fuente del Banco Mundial, no solo no. Es estable, sino se incrementa hasta tocar niveles de 3.000 millones de toneladas al año. Lo preocupante es que, a diferencia de un gato, parece no importarnos esto. Un meteorito de basura se instaló en Bélgica para generar conciencia. Sobre el problema, foto, agencias... En poco más de 30 años crearemos 70% más de basura sin que hasta el momento exista una preocupación activa y proporcional a nivel colectivo ni personal y probablemente ahí esté el foco del tema. Nos tiene sin cuidado algo que debería tenernos en alarma roja. O te irás a dormir con gusto hoy en... La noche, si tu cama está orinada y con residuos de galletas y envolturas. La falta de información ligada a... La inconsciencia y al contentamiento con un bienestar inmediato e individual solo explica que a quien habita el planeta, le... Importa un bledo el mismo. México es el país más sucio de acuerdo con este informe del Banco Mundial. En él se establece que generamos 1,16 kilos de basura al día, por encima de cualquier otro país latinoamericano y... En contraste con Guatemala, en donde se producen 0,57 kilos de desperdicios diarios. Lee también, opinión, breve diccionario de las redes sociales en Japón, parece haber, al menos en el tema de generación de basura, un consenso unánime y optan activamente por ser limpios. Quien no recuerda ver a los aficionados nipones recoger la basura del estadio al finalizar sus partidos en el... pasado mundial de fútbol, un país en el que 90% de los desechos son estrictamente clasificados para su reciclaje y la... basura se lava antes de ser preparada para su recolección sirve de ejemplo, alcanzable solo mediante la educación, conciencia cívica... y disciplina, contamos con los medios suficientes. Me pregunto si la iniciativa de revertir la generación de basura en México... tendría que nacer de los gobiernos o ser un compromiso, fundamentalmente cívico. Por encima de ello, incluso, se tratan de... Acciones muy pequeñas, pero contundentes en el largo plazo. Después de todo, la ropa sucia se lava en casa. Podría... Interesarte... Opinión... Breve diccionario que promete... Opinión... Breve diccionario chero... Opinión... Breve diccionario fifí... Eduardo Navarrete... ¡Suscríbete al canal!